El Evangelio de hoy, mis hermanos, nos recuerda los dos actos propios de la Misericordia, acoger y transformar. Los dos se muestran ejemplarmente en la persona de Cristo. Cristo acoge, acoge a los que eran rechazados, a los que no contaban. No los declara inocentes. En ningún lugar dice Cristo que las acciones de los publicanos o de las prostitutas eran acciones correctas. Cristo no cambia lo bueno volviendo lo malo, ni lo malo volviendo lo bueno. Esto es importante. Cristo acoge a personas que realmente han cometido pecado, como nosotros. La acogida es fundamental. La actitud que rechaza acoger al pecador es más bien propia de la vanidad y la arrogancia de los fariseos. Entonces, ese es el primer acto, acoger. Pero hay que preguntarse, ¿acoger para qué? Y la respuesta está clarísima en el Evangelio. He venido a llamar a los pecadores. Ahí está la acogida. A que se conviertan. Ahí está la transformación. Ahí está la vida nueva. Si nosotros quitamos la parte de la acogida, caemos en el error de los fariseos. Pero si nosotros quitamos la parte de la transformación, caemos en el error de los cínicos. Es decir, de aquellos que creen que uno se puede burlar de Dios o que las palabras que Él nos enseñó eran únicamente para entretenernos. Por eso somos llamados a cultivar la verdadera misericordia. Esta misericordia se muestra en las palabras y se muestra también en los hechos. Palabras, por ejemplo, la predicación. Y en los hechos, por ejemplo, en las obras apostólicas. Algunas personas en nuestro tiempo quisieran una iglesia que solamente acogiera, pero para aprobar el pecado. Ese es un error que no corresponde a lo que nos enseña el Evangelio. Es un error que a veces uno también quisiera que le aplicaran a uno, porque es cómodo quedarse donde uno está. Pero la verdad del Evangelio nos invita a obrar de un modo diferente. Y donde se juntan ese acoger y transformar, se juntan en el corazón orante y penitente de quien conoce a Jesucristo. Y para eso nosotros, dominicos, tenemos un ejemplo brillante, estelar, en la persona de nuestro Padre Santo Domingo. Hay que recordar aquí para terminar, como Domingo, acoge, recibe, abraza en su corazón compasivo a tantos. Pero para esa parte del transformar, que solo la puede hacer el Espíritu Santo, ahí es donde entra la vida penitente, heroica, orante. Ahí es donde está el clamor de Santo Domingo. ¿Qué será de los pecadores? El que ora, llora y clama como Domingo, evidentemente está uniendo estos dos actos. Acoge a los pecadores, le importan. Si no, no oraría por ellos. Pero sus lágrimas y sus clamores muestran que Él espera de la gracia divina el regalo de una transformación interna de aquellos por quienes está orando. Siguiendo ese ejemplo, pidamos al Señor la gracia de ser auténticos frailes que vive en la misericordia de un modo integral y pleno. Amén.